¿Qué es la segunda charla de Insumisas? sobre la inclusión también de que, bueno, primero entender si los ciclos están inscritos en programaciones culturales amplias donde se inserta un ciclo exclusivamente para mujeres, entendemos que vamos a hablar sobre todo de eso y de festivales solamente dedicados con perspectiva de género a también festivales íntegramente de mujeres y luego queríamos comentar también que entendemos por mujeres de cualquier tipo y disidencias sexuales, que era algo que también queríamos aclarar un poco. Para hablar en esta charla está Violeta Hernández, organizadora de Nocturama, productora de otros eventos como el Festival Internacional de Danza Contemporánea Mes de Danza, el Festival de Cine de Sevilla, en el que realiza y coordina las galas y presentaciones especiales, o recientemente los European Film Awards de la Academia Europea de Cine. Además es gestora cultural, es docente en gestión cultural y artística. Está Maríncho Alonso, creadora del fancine Utercine, docente de la Escuela de Empoderamiento Feminista de Acoruña, donde imparte clase de rock para mujeres y se encuentra finalizando una tesis doctoral sobre la enseñanza feminista en la educación secundaria. Posee más de diez años de experiencia en el campo de la música, habiendo coordinado en los últimos años una escuela de rock, siendo asocia activa de la asociación MIM, así como de otras iniciativas musicales, tales como Utercine o Core 3. Y más allá tenemos a la DJ y productora Clara, que ha compilado una serie de mixtapes reggaetoneras y se dedica a realzar la presencia femenina en el género del reggaetón, específicamente. Yo soy Lucia Ligmaer, soy periodista y llevo el Festival Princesas y de Arbeiders en Madrid, en la Casa Encendida, con perspectiva de género, para hablar de humor y cultura pop y feminismos. Queremos empezar hablando un poco más allá de lo contemporáneo. Bueno, queríamos saber un poco cuáles son vuestro primer contacto con los ciclos dedicados exclusivamente a mujeres, porque esto se habla mucho ahora, parece que tiene mucha presencia, pero no es exactamente nuevo. Quería que me diríais un poco vuestra experiencia con ellos. Que hable, que empiece quien quiera. Hola, se me escucha, ¿no? Pues yo voy a decepcionar un poco, pero yo no tengo experiencia. Estaba intentando recordar, cuando tú antes nos has planteado esto, yo no tengo un recuerdo de, yo qué sé, de mi juventud, de acudir a espacios donde hubiera una programación exclusivamente de mujeres. Entonces, mi planteamiento un poco, cuando se me propuso participar en esta charla, era hacer el análisis desde el momento actual, porque para mí ha sido muy importante este resurgir o hacer más mediático el movimiento feminista en los últimos cinco años, porque a mí, y pienso que mucha gente de mi generación, nos ha hecho plantearnos que estábamos un poco equivocados. Yo he vivido tranquilamente, antes han dicho en la charla anterior algo así como el feminismo me ha… ¿Cómo ha sido la frase? Creo que lo ha apuntado. El feminismo ha arruinado mi vida un poco. Hombre, no, no, eso está claro que es una exageración, pero es verdad que yo no era consciente de que esta igualdad en la que hemos crecido, teórica, constitucional y tal y cual, no era real hasta determinado momento de mi vida. Y, por supuesto, en ese momento pensé que era algo particular mío. El hecho de ponernos a hablar entre nosotras, de ver que nuestra profesión ocurría también y, bueno, darte cuenta que estábamos todas pensando lo mismo, es lo que me ha hecho plantearme que realmente no vivimos en esta igualdad soñada o pretendida. A partir de ahí es cuando yo he empezado a prestar atención a esta posibilidad de ciclos de mujeres, de tener más presencia, de observar la presencia femenina que hay en cualquier manifestación cultural y, por supuesto, a planteármela en las que yo realizo. Yo hace años no me planteaba si estaba programando hombres o mujeres y pensaba que este no planteamiento era síntoma de salud social, ¿no? No me lo planteo porque no existe esa desigualdad. Bueno, la idea es a que se habla mucho en programación de… Yo programo meritocráticamente, independientemente del género, que es algo que se dice mucho. Claro, pero de repente empiezas a reflexionar sobre el tema y a ver que no es tan raro hacerse esa pregunta. A mí me ha costado un tiempo y me ha ayudado mucho el rodearme de mujeres, también en la vida personal, pero sobre todo en la profesional, que me han ayudado a ver que realmente hay que plantearse las cosas para poder cambiar las olas, no se van a cambiar. Marichu, ¿y tu experiencia? Bueno, en mi caso yo vengo de un entorno cultural alternativo, vengo del punk. Y bueno, pues digamos que yo, desde adolescente que me hice punky y ligando con todo lo que se ha estado hablando antes en la charla de la tecnología para mí, cuando comenzó internet y empezaron los foros musicales y demás, para mí me permitió tejer una red de mujeres y como espacio no mixto, la primera experiencia que tuve fue, pues nos juntamos un colectivo de Valencia, un colectivo de Madrid y un colectivo de Euskadi y Cantabria y nos juntamos para hacer una jam session y una sesión de conciertos y una jornada solamente de mujeres en una Ocupa en Madrid y digamos que a partir de ahí seguimos reivindicando y haciendo este tipo de experiencias que eran totalmente novedosas para todas nosotras, ¿no? Porque digamos que desde la disidencia de las identidades, bolleras, trans, maricas, etcétera, mujeres, no teníamos como modelos a seguir, ¿no? Ni esas experiencias. Es cierto que con el auge del feminismo, la cuarta ola, el 8M, todo el trabajo que están haciendo asociaciones como MIM, se están empezando a crear ciclos culturales en la normatividad, digamos, ¿no? Desde espacios públicos o instituciones, pero digamos que mi primera experiencia fue desde la disidencia, ¿no? Y bueno, luego hablamos sobre cómo, si esto es segregador, si esto es inclusivo, ¿no? Perfecto. Vale. Bueno, yo cuando empecé a pinchar, de hecho empecé a pinchar porque me preguntó una amiga, ¿cómo quieres pinchar en una fiesta entre amigos? O sea que la primera persona que me incitó a pinchar era una amiga, creo que es importante. Y cuando empecé a pinchar me metí en un grupo de Facebook, también había un grupo que era a partir de un SoundCloud que se llama Sister, que era como un grupo para hablar solo, bueno, mujeres también en un término amplio. Y ponían como sus preocupaciones y fue a partir de ahí que me empecé a dar cuenta de la disigualdad que había en el mundo de la música porque tampoco era algo que me planteaban mucho. O sea, yo siempre fui mucho a conciertos y a fiestas y nunca, ni siquiera, es que no me lo planteaba. Y a partir de ahí sí que como que, dices como, ah, guau. ¿Qué os iba a decir? Y una pregunta que, para entrar ya en temilla, pensamos, una de las ideas es que es una respuesta a una necesidad a un sector tremendamente masculinizado, es como la primera. Pero quería preguntaros, dentro de lo que es este tipo de programaciones, ¿cuáles creéis que son sus pros, que parece que son evidentes, y luego cuáles son sus contras? Es decir, ¿qué aristas tiene una programación que puede acabar, digamos, guetizando o considerándose residual de alguna manera? Pues eso, como dices, tiene pros y tiene contras. En un momento concreto es necesario hacerlo, está de puta madre que nos hayamos unido, que hablemos de nuestras cosas, porque no, es simplemente asociarse, no está prohibido, se puede hacer perfectamente, surgen alianzas, pero como dice el título de la charla, es un arma de doble filo. Ahora mismo el feminismo está de moda, está de moda quiere decir que se está aceptando como corriente normalizada, se nos está dejando de considerar que el feminismo es lo contrario al machismo, o sea, no soy ni feminista ni machista, es cosas que se dicen por ahí, esto ya es una barbaridad y creo que está totalmente aceptado. Ya las fotos de consejos de ministros o lo de hombres son una barbaridad, se está consiguiendo superar todo eso. Hace años era lo normal y a todos nos parecía normal y había una foto de 40 tíos trajeados y se veía un punto rojo en medio que era una señora con su vestido. Ahora eso no lo aceptamos, todo eso está bien, tiene que trascender, tiene que ir también más abajo, pasar de la foto a la realidad. Pero bueno, aunque sea por la foto, si se consigue que haya más mujeres, en nuestro ámbito más mujeres encima de los escenarios y detrás de los escenarios y participando en la industria, yo creo que es positivo que se visibilice esta asociación de mujeres, bien en la parte creativa o en la profesional detrás. Pero ¿cuál es el contra? Que parece que ya nos dan nuestra cuota de espacio y con eso pues todo se normaliza. Ya lo hemos hablado antes, todas estamos de acuerdo en que esto tiene que existir, en que está muy bien que estemos aquí, encantadas todas de participar en esta sección del Primavera Pro, pero yo no hubiera aceptado estar si no supiera que en otras mesas y en otras charlas que se están dando en el Primavera Pro no hay mujeres. Si este fuera nuestro único espacio, nuestro único lugar para hablar, pues no me gustaría, porque además no creo que debamos hablar solo de nuestra problemática como mujeres, sino como profesionales y eso es lo que está sucediendo en el resto de las salas, con lo cual me alegro mucho que haya muchas mujeres participando en el resto del Primavera Pro y por supuesto en el propio festival. No sé si queréis lo dejamos para luego hablar de los festivales y de los escenarios. Venga. Vamos a ir por partes, ¿no? Bueno, yo creo que está muy claro al hilo de lo que decías, de cuando una institución cultural o un festival realiza ciclos de mujeres o espacios de mujeres con una intención que segrega o que incluye. Es decir, si solamente creamos en un festival un escenario de mujeres y en el resto de escenarios no hay mujeres, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo el cupo? ¿No? Estamos como diciendo que las mujeres somos un género, no somos un género musical y sin embargo, todo lo que tiene que haber para que eso sea inclusivo es normalizar a la vez que al mismo tiempo seguimos creando espacios de reflexión que son necesarios hasta que alcacemos esa igualdad, ¿no? Y ya no es solamente crear espacios como este, insumisas, o crear un cartel paritario como el del primavera, sino también crear protocolos antiagresión entendiendo que los espacios nocturnos no son espacios cómodos o seguros para las mujeres, creando toda una formación, una red de formación sobre el género para trabajadores y trabajadoras, no sé, creo que tiene que haber una transversalidad que implica muchas cosas más aparte de simplemente que haya mujeres en un espacio concreto, ¿no? Hace unas semanas en una parte pro de un festival teníamos una mesa solamente de panelistas mujeres hablando sobre el hecho de ser mujer, quejándonos, bla, 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 y sin embargo no había ningún, lo que decías, ¿no? Ninguna profesional hablando de management, de producción, de… De su trabajo. Exacto, de nuestro trabajo. Entonces, creo que salta a la vista, ¿no? Cuando una iniciativa es feminista o no lo es. Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo también, ¿no? Como que es un paso que hay que pasar por ahora y que igual sí que hay que forzar un poco las cosas para llegar a un momento en el que no haya que forzarlo porque sea natural. Y para mí, es que yo misma tenía ese tipo de discursos antes, como lo importante es la música, no es si es un tío o una tía. Y me abrí mucho los ojos al hacer las compilaciones de reggaetón porque cuando volvió a ponerse de moda hace unos años el reggaetón fue como, es que no hay, todos los cantantes que conozco son tíos, no es normal, o sea, tiene que haber tías. Y entonces busqué activamente y porque me puse a buscar y a buscar y a buscar y muchas horas en internet encontré un montón de tías que si no lo hubiese hecho activamente, que si no hubiese cogido las armas de decir tiene que haber tías, las voy a buscar, lo que llegaba a mis oídos eran los tíos. Y yo creo que eso es lo que pasa con los promotores, es que a los promotores le llegan los mails de las agencias, le llega lo que está de moda y son tíos. Entonces, pues obviamente lo que conocen son tíos, lo que está bien son los tíos porque es lo que conocen, pero si buscan activamente van a encontrar que también hay mujeres, pero hay que forzarse a hacerlo. Y creo que además de eso también hay una cosa que es el ejemplo, que bueno, vi una foto hace unos años de unas niñas vestidas como los cazafantasmas y es porque la última película de los cazafantasmas eran mujeres y para mí eso fue como, guau, el ejemplo exacto es que para una niña se vista de cazafantasmas, hay niñas que sí, que bueno, que lo van a hacer igual, pero hay muchas niñas que necesitan ver en una figura femenina el ejemplo y entonces creo que en la música también pasa si las tías estamos acostumbradas a luego a ver DJs tíos, no se nos va a hacer tan fácil decir que también lo podemos hacer. Sí, hemos abierto el melón de la visibilidad, que es el primero de ellos. creo, por intervenir también un pelín, que cuando tú decías la cuestión de que ya es evidente que ya no nos choca que los consejos de ministros o nos choca que sean todos hombres, que se busca un poco cierta paridad también ejemplificadora, yo apuntar que también estamos viviendo una controleada neofascista que precisamente está castigando esa visibilidad o lo que ellos llaman la ideología de género que yo creo que está pegando más fuerte de lo que en nuestros entornos se quiere ver y que a mí personalmente me aterra un poco. Una cosa, hemos abierto este melón que es dónde están las mujeres en los eventos por un lado pero también panorama institucional, comités, instituciones culturales, etcétera. Me interesa que hablemos de lo material más allá de la visibilidad en los carteles. ¿Dónde están las mujeres que producen cosas, que la realizan? ¿Qué techo de cristal creéis que se encuentra más allá de la paridad en los carteles? Es decir, ¿cómo veis vosotras el panorama musical más allá de paritario o no paritario o de mujeres o no en las caras visibles de artistas? Sí, yo creo que más que un techo de cristal es un techo de hormigón. Es un techo enorme porque las mujeres en la industria estamos, somos muchísimas y bueno, de hecho, la asociación MIM el año pasado realizó unos porcentajes haciendo preguntas a varias empresas que trabajan en la industria musical y se vio que en determinados sectores las mujeres eran el 50%, pero cuando llegábamos a cargos directivos apenas había mujeres. Entonces, tenemos que reflexionar sobre qué está pasando, sobre todo a esos niveles. Por otro lado, hemos tocado así como de manera sutil el tema de las cuotas. Bueno, las mujeres en este país no hace ni 100 años que tenemos permiso para votar y si vamos al banco o si yo qué sé, si estamos aquí en esta mesa, si podemos abortar, si podemos hacer 20.000 cosas es por las estrategias feministas que las otras generaciones han hecho y las cuotas son la principal estrategia por la que las mujeres estamos presentes en política y en todas partes. Entonces, yo creo que en industria y más con dinero público que se gestiona debería haber un sistema de cuotas que se aplicase. Si no hace ni 100 años que tenemos permiso, permiso para ir a votar si estamos presentes ya en toda la realidad social es por algo y es por este sistema de cuotas. Entonces, insisto, debería haber un sistema de cuotas sobre todo con gestión de dinero público. No sé qué pensáis, pero... Enlazando un poco... No, no. Por donde tú has empezado, Lucía, diciendo la contracorriente que se nos viene encima, bueno, que está aquí ya, eso se ha visto a lo largo de la historia siempre que las mujeres han intentado avanzar ha surgido un movimiento contrario que lo revisten con cierta lógica. Evidentemente, para nosotras no tiene ninguna, pero para un sector de la población tiene cierta lógica, se buscan sus argumentos, sus maneras de llegar. Y hablando de lo que tú dices, de las cuotas, de forzar la situación, pues es que no hay otra manera, es que hay cosas que en un momento dado nos resultan muy fáciles, pero es porque ya las damos por hecho. Antes hablábamos de un ejemplo familiar mío de mis padres, que son personas cultas, intelectuales, progresistas, pero lógicamente son de otra generación. cuando Zapatero aprobó el matrimonio homosexual, ellos tienen muchos amigos homosexuales, mi madre me dijo, pues Antonio y Pepe se van a casar, ¿sabes? Ay, qué bien. ¿Y quién hará de mujer? Y os estoy hablando de dos personas cultas y progresistas, pero es que eso era tan raro, el matrimonio homosexual para cierta generación era tan raro que en su cabeza había alguien que tenía que hacer el papel de mujer. Eso se ha superado, se ha superado gracias al matrimonio homosexual, no a simplemente la aprobación o la libertad, sino haber dado ese paso que para mucha gente no era necesario porque no hace falta que nos casemos, pero era una manera de forzar la situación. Por eso, lo que hice Maricho de más allá de los códigos de buenas prácticas que tengan las instituciones, ¿apostáis porque haya una legislación que sea directa, bueno, que fiscalice en el caso de que festivales o instituciones que funcionan con dinero público no sean paritarias? Sí, yo creo que sí. A ver, de hecho, pero creo que todavía es un poco simplemente por lo que hablábamos antes de salir en la foto, ya en casi todas las normativas hay algo de eso, pero igualmente hay que estar pendiente y hay que forzarlo. Me acuerdo que hace poco estuve hablando, bueno, hace ya por lo menos un par de años, hablando con una comisión que se estaba creando en Andalucía para la nueva ley de artes escénicas de la Junta, de la otra Junta Andalucía que ahora ha cambiado y no se estaba teniendo en cuenta eso, no se estaba teniendo en cuenta, hubo que forzarlo para meter algo en el articulado que tuviera que ver con políticas de género. Cuando lo dices, dices, es verdad, es verdad, hay que meterlo. Luego, no sé si quieres comentar algo, Clara. Bueno, creo que se desvió un poco del tema ya, pero que sí que, también lo hablábamos antes, que en los carteles hay mucha visibilidad, pero luego detrás los técnicos, por ejemplo, son casi siempre, casi siempre, son tíos y los técnicos casi siempre, bueno, tampoco quiero generalizar, pero muy a menudo son muy chungos con las tías y ayer hablaba con otra DJ que también pincha reggaetón que es flaca y me decía, sí, es que el técnico me acaba de decir como, mira, esto es para subir tu volumen y yo digo, gracias, si estoy aquí es porque esto es subir el volumen de esto, por favor. Y luego fui yo a hacer mi prueba de sonido y me lo volvió a decir y se lo estás diciendo a los tíos también, porque, por favor. Sí, luego están las prácticas en los espacios, el backstage, que es algo que comentábamos antes, que también es importante empezar a hablar desde ahí, de qué pasa, en qué condiciones se trabaja, cómo trabajan las mujeres, qué tipo de actitudes se encuentran y bueno, os quería preguntar, bueno, también volviendo a lo anterior, ha habido casos donde carteles con subvenciones, con dinero público, bastante dinero público, creo que fue en Bilbao, si no me equivoco, que tenían a una mujer en el cartel de entre 25 personas y tenían 250.000 euros de subvención, creo que se llevó, eso no sé si a tribunales, pero sí que a una, digamos, a la comisión para tratar, o sea, la cuestión de fiscalizar un poco más esto. Vamos a otro tema, un artista se quejaba recientemente de que el auge feminista hacía que la llamaran para hacer de mujer, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que los carteles exclusivamente de mujeres van a ser necesarios o son necesarios y en qué momento hay que empezar a cambiar la tendencia y apostar por otro tipo de práctica cultural? Por hacer de mujer me refiero a que solo la llaman en festivales a los escenarios donde se programa exclusivamente a mujeres. A mí me ha pasado, o sea, me lo ha dicho mucha gente como, sí, bueno, a ti te han metido en eso porque necesitaban una tía, además, bueno, es que estás en el momento ideal, el momento en el que el feminismo está de moda así que te va a ir muy bien y todo. Gracias, ¿no? Gracias, sí. Y tíos como, bueno, es que no lo voy a conseguir porque no soy ni negro ni gay ni tía. Déjame que te seque las lagrimitas. Pobrecito. El desprotegido, ¿no? Sí, total. Es que no tenemos que ir a lo particular, ese es el problema. Cuando nos fijamos en lo particular siempre hay una excusa, siempre hay, si entra una mujer, pues hay un hombre que se queda afuera. Tenemos que mirarlo de una manera mucho más global y general para darnos cuenta de que hay un problema que hay que afrontar y hay que afrontarlo así, dando el paso. Hablábamos antes de, por lo menos yo, de lo que ha supuesto darte cuenta, ¿no? De que esto hay que forzarlo. Yo hace 15 años es que no me planteaba que tuviera que programar mujeres o hombres, me parecía hasta ofensivo que me hicieran esa pregunta porque me parecía ofensivo hacia las mujeres que me hicieran esa pregunta porque era como desmerecer a una mujer si la mujer tiene que entrar. Solo porque es mujer estamos desmereciendo su capacidad artística. Pero bueno, es que al final si analizas los datos ves que realmente hay que forzar un poco la situación y realmente no es forzarla, es esforzarnos en buscar porque la respuesta es siempre... Mirar más, ¿no? Claro, es que la respuesta de los que no lo ven así o no han reflexionado sobre esto todavía es que no hay tantas mujeres porque no hay una tradición, no hay una educación de mujeres en el rock y tú dices, bueno, no hay tantas mujeres, depende, a ver, hay una sola Bjork, una sola PJ Harvey, pero es que en los festivales no hay que programar 30 PJ Harveys, hay tres cabezas de cartel, 20 grupos que tienen un nivel medio por lo menos de popularidad, no digo de calidad y luego artistas emergentes, en todos esos niveles tú vas a encontrar mujeres, o sea que es perfectamente posible hacerlo. ¿Hasta cuándo habrá que forzar la máquina? Pues nos queda. Maricho tenía ganas de hablar. Sí, sí. Es que me llama mucho la atención como este discurso aprendido que tenemos de que no ha habido mujeres, ¿no? Y yo, por ejemplo, bueno, vengo haciendo unos años una investigación sobre las mujeres en el punk y en el rock y es que, o sea, en los 80 había cientos de mujeres en el punk creando discográficas con tiendas pioneras que traían ropa de Londres, yo qué sé, haciendo bandas, montando bolos, tejiendo redes de cuidados y es increíble porque todo eso ha quedado totalmente olvidado porque los periodistas eran hombres y entonces los hombres no escribían sobre las mujeres y hace cosa de dos semanas hablaba con Reyes Torío que es una mujer impresionante y me decía que es que después de los 80 se dieron un hostiazo tan increíble porque fue como que realmente vieron que toda esa igualdad había sido como un espejismo ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora me pongo a buscar solamente bandas de punk íntegramente formadas por mujeres en los 80 y es que te salen de debajo de las piedras y son bandas que fueron mucho mejores que las de los hombres, muchísimo mejores, pero las bandas mediocres de hombres son las que ahora salen en todos los documentales, en todos los vídeos, entonces es increíble y esto tenemos que visibilizarlo, tenemos que hablar sobre ello porque claro, ¿qué ocurre? Las siguientes generaciones es como que seguimos heredando ese discurso de que no ha habido mujeres y como que estamos en un terreno hostil, infértil, que tenemos que empezar de cero y es que no, es que ya llevamos, somos como, pues ya te digo, desde los 80 que estaban ahí, ¿no? de hecho parece que se reescriba la historia porque en su momento sí eran consideradas las mujeres en el punk, o sea, cuando surgen, en su momento sí son consideradas buenas profesionales y cabezas de cártel, etcétera. Por meter un apunte personal, hace poco en un periódico me pedían que escribiera sobre por qué las mujeres no tocan la guitarra eléctrica y yo le dije, le di a mi jefe una lista de 25 tías que ahora, antes y durante, a lo largo de la historia han sido jefazas tocando la guitarra eléctrica, digo, están, igual es que a ti no se te ocurren. Fender, los últimos análisis que ha hecho, 50% ya de compradoras son mujeres. Son mujeres, exacto. De la misma manera que el análisis de etiquetea daba que las mujeres somos las que consumimos cultura y consumimos música. No sé si Clara quería apuntar algo. Bueno, yo creo que por lo menos en la escena electrónica y en la escena reggaetón han cambiado mogollón las cosas los últimos años y estoy 100% segura que es gracias a la gente, los colectivos y todas las acciones que ha habido y también el ejemplo porque, por ejemplo, en España hay un montón de tías ahora cantando reggaetón y es porque unas empezaron a hacerlo y, bueno, que funciona. Claro. Vamos a hablar de la perversión del cartel paritario. No porque nos parezca perverso sino como generalmente cuando, para cambiar, o sea, las mentalidades creen que cuando tú programas mujeres ahora estás haciéndolo precisamente solamente por una cuestión política o reivindicativa o incluso publicitaria hay quien dice y no por sus activos profesionales. ¿Cómo cambiamos esta manera de pensar? ¿Les reventamos la cabeza directamente? ¿Qué hay que hacer? Pues, pues no sé. Yo qué sé, tendremos que seguir haciendo las cosas como creemos, ¿no? Yo, insisto, no es tan difícil programar mujeres y luego las mujeres llegan y demuestran que lo hacen perfectamente con lo cual yo creo que nada, hay que seguir y seguir alerta, seguir, no bajar la guardia porque si no esto es como una, como un elástico, si lo soltamos ahí están otra vez las tendencias. Yo no creo que haya una fórmula simplemente de seguir haciéndolo y luego, bueno, pues por supuesto está la educación también, ¿no? Donde hay, no sé si tienes previsto un epígrafe de educación pero es la clave de todo, ¿no? Es revertir un poco la situación desde la base porque eso, por muy en igualdad que nos hayan educado realmente nos han asignado roles y a veces es muy difícil desprenderse de esos roles y antes que hemos tocado así un poquito por encima lo de que no, las mujeres no llegan muchas veces a puestos de superioridad tiene que ver con eso, el esfuerzo que a las mujeres nos supone todavía llegar, llevar encima la mayor carga de las labores domésticas pues hace que tampoco demos para tanto, yo que sé, hay un momento en que hay muchas que frenan no sé, es como nos hemos educado por mucho que intentemos cambiarlo a veces es complicado yo espero que la siguiente generación lo tenga mucho más fácil y que estemos pendientes de que esos roles no se les asignen porque sí Pues vamos a educación y concienciación ¿es terreno nuestro o que alguien más ponga de su parte? Volviendo a lo que decíamos de los festivales yo creo que ya en 2019 los festivales se han dado cuenta de que las mujeres son un sinónimo de calidad y de vender tickets y que esto se está notando en todos los carteles yo estoy expectante de los resultados porcentuales de este año en relación al año pasado porque creo que ha habido un aumento y una estrategia de marketing porque realmente se han dado cuenta de que todo esto es beneficioso de que es vamos un buen negocio y creo que es debido a que las mujeres la socialización que tenemos es de esforzarnos el triple tener 20.000 dificultades entonces las mujeres que estamos estamos aquí porque valimos el triple que cualquier otra persona en otras condiciones y yo lo veo en los equipos de producción de festivales o de iluminación o de sonido o sea somos mujeres que somos muy cabezotas que hemos tenido que luchar yo por ejemplo estuve cuatro años de pipa en una sala y era la única tía claro nunca apareció una mujer por allí ¿por qué? porque lo que yo tenía que soportar incluso y mi forma de ser cómo tenía que cambiar para adaptarse a ese entorno y yo de ahí el primer día ya fui la lesbiana la lesbiana porque era una tía una marimacho que cargaba que tal que no sé qué y tienes que adoptar como una forma brusca para ser aceptada ya no me acuerdo por qué estaba diciendo esto pero digamos que lo tenemos muchísimo más difícil y bueno yo creo que ahora ya en 2019 los festivales se han dado cuenta y a partir de ahora veremos a ver cómo está de equilibrado el panorama pero todavía queda mucho que hacer como lo que decía Clara sobre todo detrás de sonido iluminación en las escuelas de sonido ya se está viendo que hay muchísimas más mujeres pero bueno por ejemplo en Galicia soy amiga de la primera mujer técnica de sonido de la primera promoción cuando no era ni FP no pudo ni hacer las prácticas porque no la dejaron porque era una mujer entonces todos sus compañeros fueron a estudios de grabación fueron y ella se tuvo que sacar una plaza de oposición para trabajar en la asunta de vamos de técnica de ¿y esto cuándo fue? pues la primera promoción de sonido no te sé decir esto es un escándalo esto es un escándalo esto es un escándalo sí, sí, sí y ella porque ella quería ser técnica de sonido y quería ser técnica y luchó y luchó y luchó afortunadamente hoy las mujeres que accedan a la FP podrán hacer prácticas pero bueno que ha sido una cosa a base de luchar y luchar y luchar y bueno luchar es agotador hay momentos que ya pasas y bueno yo creo que la educación es súper importante y para hacer cosas hay que tener confianza en sí misma y las mujeres nos educan a tener muchísima menos confianza en nosotros mismos porque los tíos suben a escena y es que para hacer cosas necesitas tener confianza y para eso hay que educar niñas con confianza más allá más allá de que se hable alrededor de todos los trabajos relacionados con la música ¿cuán importante creéis que es quién posee el capital para que estas cosas cambien? es decir el dinero hablemos un poco del dinero ¿creéis que funciona el networking entre mujeres? ¿creéis que funciona el lobby? ¿creéis que hay maneras de organizar más allá de lo que os parezca en relación ideológicamente pero ¿qué estructura es necesaria o sea en qué estructura es necesaria que haya mujeres para que las cosas cambien para todas? los puestos directivos los puestos directivos es que tenemos que estar ahí porque si no las cosas no cambian entonces cuando vemos por ejemplo un jurado compuesto únicamente por hombres y van a dar un premio de igualdad ¿pero esto qué es? o sea pues normalmente por el tipo de socialización que han tenido no van a ser sensibles a ciertos temas ojalá las cosas fueran diferentes pero tenemos que empezar por ahí tenemos que romper ese techo de superior hormigón que tenemos y empezar por ahí luego la cuestión educativa es súper necesaria el sistema educativo público tiene que educar en un modelo feminista y luego por otro lado tenemos que tener referentes ¿no? ya es una cuestión de responsabilidad social el que haya un cartel paritario pero luego también es una cuestión de tener referentes de que las niñas y los niños que crezcan en estas generaciones entiendan que es totalmente normal que una tía coja una guitarra porque luego no van a ser un técnico que te vaya a venir y te diga oye ¿tú sabes lo que es un jack o tú sabes lo que no? entonces yo creo que la cuestión educativa básica sí sí y los puestos directivos volviendo al tema de la educación que yo creo que la base está ahí y la posible solución está ahí y no en otro sitio nos queda muchísimo todavía mucho camino porque los niños repiten lo que ven o nos esforzamos en que ellos ya no vean lo que nosotros vimos o en el fondo todo se irá igual a ir yo tengo un niño y una niña y a veces veo claramente como les estamos asignando otra vez los mismos roles me revelo contra ello pero no es tan fácil muchas veces y luego mientras sigamos viendo la puerta de los coles a las madres y no a los padres pues igualmente o sea ese es un rol fundamental para luego atajar el problema yo también respeto a la reflexión de la de la falta de mujeres en los puestos directivos aparte de esto que hemos hablado ya de la carga de cuidados excesiva por lo menos no igualitaria que suele haber en las familias que poco a poco va cambiando pero que todavía queda también están las pocas facilidades de conciliación que hay en esta sociedad es muy complicado para hombres y para mujeres o sea para las familias en general mientras los trabajos o sea si tener un puesto directivo implica que yo salgo a las 7 de la mañana de mi casa y vuelvo a las 9 de la noche es que yo no quiero un puesto directivo y eso me imagino que también le pasa a los tíos lo que pasa que bueno ellos digamos que tradicionalmente han tenido más libertad personal para decir lo quiero o no lo quiero nosotras mientras se nos siga negando de entrada pues todavía vamos muy por detrás pero que a mí me gustaría también reflexionar sobre el sistema laboral capitalista o como lo queramos llamar en el que estamos inmersos donde todo implica estar al 100% y tener que abandonar el resto de las cosas yo creo yo creo que deberíamos tender a algo un poquito más humano y con medidas concretas como por ejemplo el nuevo permiso de paternidad esa es otra de las medidas como otras que hablábamos antes que como nos hubiéramos imaginado esto hace 10 años pues claro es que si el permiso de maternidad lo tengo solo yo pues ahí ya estamos creando el precedente ahí ya estamos marcando una línea desde el minuto cero del nacimiento de un niño ya estamos marcando donde estamos nosotras y donde están ellos hay que forzar un poco la situación para que todo sea más más humano yo creo para todos si yo quería añadir algo sobre la maternidad porque yo tengo un niño y siempre que me hacen entrevistas bueno casi siempre me preguntan sobre eso como es ser DJ y madre y su padre hizo una entrevista a la misma revista que hice yo porque él también está en la música y a él no le preguntaron absolutamente nada del tema vamos y nunca he visto una entrevista que le preguntase a un tío y cómo llevas tu carrera artística con el hecho de ser padre que a las tías se lo preguntan siempre sí yo creo que necesitamos modelos flexibles a nivel laboral y luego esto es como no sé si conocéis el iceberg feminista en el que solamente vemos lo que asoma entonces nosotros vemos a un tío en un escenario y bueno pues ese tío para llegar a ese escenario tiene una ropa que le ha planchado a alguien tiene un desayuno una comida que le ha planchado a alguien tiene unos hijos que alguien está cuidando entonces eso sí tiene que también pasar por una reflexión y tenemos que crear roles que sean igualitarios de compartir cuidados etcétera sí y que esta cuestión esté en más mesas que en esta más allá de nosotras horizontes a cumplir tienen que autodisolverse los ciclos de mujeres para que eso implicará que estamos haciendo un paso más allá ¿qué esperáis del futuro en relación a todas estas cuestiones que estamos tratando? Pues yo espero que se disuelvan cuando no y que no tengamos que hablar nunca más de esto ojalá mañana yo firmaba ¿sabes? pero hasta entonces nos queda un camino de lucha ¿no? que es crear espacios de visibilidad y normalizar sobre todo normalizar y acompañar con espacios de reflexión pero si solamente estamos getizando o estamos segregando no estamos haciendo nada bueno tampoco hay por qué quitarlos del todo ¿no? los ciclos de mujeres pienso que siempre nos podemos seguir juntando para hacer lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana pero sí ya hablando un poco más en serio está claro que esto tiene que ser un paso para algo más igualitario en todos los aspectos bueno yo vivo como en una burbuja de izquierdas porque como que todos mis amigos mi familia y todo están más o menos en los mismos tipos de ideas pero viendo el resultado de las elecciones europeas creo que no sé ¿están cambiando las cosas? no no sé o sea por un lado sí pero el otro lado de un miedete que no sé oye ¿habrimos turno de preguntas? ¿sí? a ver si alguien quiere compartir algo decir algo gracias muchas gracias a todas por participar es súper interesante yo quería haceros una pregunta barra reflexión porque esta mañana he leído una entrevista que les hacían a las chicas de producción del RAZ que es donde yo trabajo y Chaso decía así como de manera muy casual que ya está bien de 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 las dinámicas del machirulo y empecemos un poco ya a ponernos de manera profesionalizada y me parece muy guay relacionar la profesionalización en la industria con el feminismo es decir lo machirulo históricamente está asociado a una manera como a salto de mata de trabajar como que porque realmente la industria de la música nunca ha estado ahí como súper arreglada hasta hace poco que hay todos estos estudios y tal y me gusta mucho que se relacione el feminismo y la feminidad de la industria con la profesionalización es decir vamos a hacer las cosas bien y hacer las cosas bien es hacerlas con mujeres y desde una perspectiva femenina entonces esto de si es necesidad o arma de doble filo los ciclos de mujeres es necesidad porque para hacerlo bien hay que hacerlo de manera profesional y es arma de doble filo en tanto entiendo yo que eso va a generar una reacción de hostia nos quitan el sitio entonces me gusta mucho que en realidad la respuesta a la pregunta sea es las dos no sé qué pensáis de esto perdón sí sí totalmente Ivonne sí sí es que estoy de acuerdo no sé qué más aportar y yo creo que tenemos un ejemplo increíble con todo el equipo del Primavera Pro que está funcionando perfectamente y soy un equipazo de mujeres o sea un aplauso para ellas por favor de hecho la persona que nos puso el micro era una mujer hay técnicas y sabía ponerlo yo quiero comentar de dinámicas de Machirulo por contar una anécdota ¿por qué no? tengo una anécdota sí gracias gracias por hacerme esta pregunta no porque muchas veces se habla de la dinámica del Machirulo como algo de un tío muy conservador un tipo de personaje que eso es una especie de cuñado histórico y a mí una de las escenas más fuertes que me ha pasado con esto fue con un colectivo de izquierdas donde me escribieron porque querían que participara en una charla sobre cosas de política y me dije bueno queremos que estés ahí y tal y me pasan un titan pad del momento para que viera quiénes estaban y había estaban los cuatro ponentes y mi nombre no estaba sino que ponía mujer eran cuatro tíos y mujer entonces yo claro le contesté oye mira que es que aparece mujer te agradezco mucho que me hayas llamado pero no voy a participar en un acto donde me llamas explícitamente por el hecho de ser mujer no no es por eso en el caso de que no puedas de todas maneras me puedes recomendar a otra mujer y fue es que somos intercambiables además no importa lo que vengamos a decirte venimos a hacer de mujer y me pareció fabulosa digo por eso que las dinámicas del machirulo muchas veces las conceptualizamos como muy de un tío cuñado de derechas no 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 están por todas partes si si yo tengo otra anécdota cuando el año pasado le dieron el premio a Nocturama el premio FES a la igualdad y diversidad la asociación MIM no ha tenido grandes repercusiones en nuestro ámbito quiero decir sigue pareciendo algo menor ese premio la gente nos ha dado la enhorabuena pero siempre ha sido de manera muy condescendiente a mi me han llegado a decir que guay lo del premio ya este año no vais a poder programar tantas mujeres y tú dices no ¿por qué? y dices hombre pues porque no hay tantas yo ¿ah que no? no no por lo menos de primer nivel no y dices bueno pues ya verás ya verás la siguiente edición siempre como ya te has llevado tu parte ahora ya volvemos a lo de siempre ¿alguna otra preguntita? hola gracias antes que nada yo vengo en representación de las pibas que es un open mic de mujeres identidades disidentes y tuvimos una situación justo este martes que pasó que fue nuestro aniversario que cumplimos un año hicimos una fiesta hermosa y invitamos a una artista argentina bastante reconocida ya que se llama bueno no importa quién este que tiene un dúo con un varón cis y lo que nos pasó es que nosotras después de mucho debate y de muchas experiencias decidimos que nuestro escenario es exclusivo para mujeres identidades disidentes nosotras como programadoras y productoras programamos en otros escenarios a varones no queremos que desaparezcan de la faz de la tierra no los odiamos como músicas también tenemos compañeres varones y bueno lo que pasó es que bueno hubo un malentendido y nosotras le tuvimos que explicar que tenía que ir o sola o bueno que no podía este varón divino subirse al escenario y a partir de eso pasaron varias cosas primero ella dijo que si no podía tocar con él no tocaba que en un punto se entiende porque venía de gira con eso preparado todo bien igual expresó que no estaba de acuerdo con excluir a los varones de ese escenario y por otro lado tuve la oportunidad como yo le abrí el concierto del día anterior de charlar con su guitarrista entonces le dije a este señor que no teníamos nada en contra de él que quería saber cómo se sentía con esto que lo invitábamos y me dijo en mi carrera profesional hace 30 años que toco y es la primera vez que no me puedo subir a un escenario por ser hombre bienvenido bueno hablamos mucho también se generaron debates in situ digamos en el mismo ella en el escenario también tuvo la posibilidad de expresar el desacuerdo de buena manera digamos pero bueno dijo que no estaba de acuerdo terminó con una frase para mí polémica que fue espero que en este escenario se puedan subir varones o algo así como el discurso como al revés claro que no le paguemos con la misma moneda como que hay que pagarle algo a ellos no sé todo rarísimo como esto y bueno nosotras nos generó también debate recibimos mensajes por redes sociales diciendo que bueno que no era la forma que teníamos que repensar bueno yo creo soy amiga del debate y de repensarnos de hecho en nuestro colectivo somos un montón tenemos asamblea pensamos mucho pero bueno me gustaba abrir esto para ver qué pasa en esos casos para nosotras el espacio de las pibas es un escenario de lucha y es exclusivo de mujeres identidades disidentes y punto pero bueno siempre está interesante y ya creo que este espacio es ideal para abrir esto así que es totalmente entendible es un espacio no mixto que está pensado desde pues una subversión una lucha feminista y demás y es totalmente respetable entonces quien no lo entienda pues es que no es su espacio por ejemplo yo vivo actualmente en Galicia y en mi ciudad hay un colectivo que son afro galegas a mí no se me ocurre ir a un espacio de afro galegas son mujeres afrodescendientes gallegas entonces yo como blanca no pinto nada ahí entonces lo que tenemos que entender es qué privilegios nos atraviesan y saber no estar cuando no tenemos que estar y ya está y es que los tíos no vienen a este tipo de eventos bueno hay alguno pero hay una gran mayoría de tías entonces es como que tenemos que estar siempre defendiéndonos yo no soy una persona que sabe muy bien expresarse en ese tipo de cosas entonces me pasa cuando me dicen ese tipo de cosas me bloqueo pero entérate tú tío no sé búscate un poco entérate tú de lo que está pasando no tengo que estar siempre explicando explicándote todo y pues que también que se activen un poco a ver yo dentro del contexto de la reivindicación que es como vosotras lo estáis planteando lo entiendo perfectamente pero creo que hay otros lugares donde está trascendiendo de otra manera festivales gordos donde se están haciendo escenarios solo para mujeres con programación de mujeres no sé qué no sé cuánto y yo ahí no lo tengo claro porque eso es para el público general y es un poco auto excluirnos es decir tú tienes sobre todo en estos festivales donde se ha creado como espacio seguro porque ahí sí que veo el arma de doble filo si te sales de tu espacio seguro si te pasa algo en el otro escenario pues haber estado en tu espacio seguro es como autolimitarnos aparte de que a mí me cuesta creer también me cuesta aceptar que yo no pueda ir a los sitios con mis amigos como público o sea tengo amigas tengo amigos quiero ir a los sitios con quien me dé la gana entonces yo ahí tengo mis dudas de cómo pero bueno entiendo que si se hace desde como estamos hablando desde un punto de vista reivindicativo y de queremos hacer esto de una manera particular pues bien con la mayoría de participación femenina detrás del escenario desde la dirección hasta hasta el último mono en el escenario tenía que haber un 55% de 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 mujeres sobre el escenario sí que se permitía a hombres pero básicamente era un ejemplo ¿no? de demostrar al mundo a los programadores que es posible crear escenarios con mujeres que hay que buscar claro que hay que buscar hay que escuchar y simplemente yo creo que es eso ¿no? el demostrar que sí se puede programar mujeres ¿no? y por eso yo creo que es este tipo de 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 festivales ¿no? el Empower el festival Elas ¿no? que se está haciendo en Coruña ¿no? o en Galicia yo creo que la diferencia entre ambas cosas para mí al menos es que los entiendo como espacios de resistencia ese tipo no los entiendo como espacios institucionales porque donde ahí me parece que cualquiera de los ejemplos que hemos dado son bueno como mínimo esencialistas y categorizadores es decir yo no voy a ir a un festival donde haya un escenario para afrodescendientes me parece de locos ¿no? de la misma manera que un escenario para mujeres cis o lo que sea entiendo creo que siempre estos espacios surgen desde una necesidad y desde un lugar de resistencia y que permanecen mientras esa resistencia es necesaria y es autogestionada generalmente más allá de eso todo incluso los espacios estos de seguridad ¿no? en festivales también pasan de la necesidad primero de replegarse y estar segura y más adelante pues establecer los protocolos necesarios para que no te hagan nada en un festival que es lo último que falta ¿no? Yo creo que además de la disidencia esto también es necesario institucionalmente por ejemplo como decías antes yo soy profe en la Escuela de Empoderamiento de Coruña y yo por ejemplo doy clases a mujeres de rock y luego tenemos un montón de actividades y tengo compañeros que dan clases sobre masculinidad solamente a hombres de 50 años o clases de no sé qué a chavalitos de 20 y creo que los espacios no mistos son necesarios completamente necesarios actualmente y que tienen que ser trabajados a nivel institucional y desde las disidencias porque nuestra experiencia la experiencia que atravesamos no es la misma siendo un hombre socializado o una cis mujer entonces pues tenemos que trabajarlo hola quería daros la enhorabuena ha sido interesantísimo muchísimas gracias de verdad a las cuatro por habernos aportado tanto y me gustaría preguntar si es posible que tuviéramos una lista porque a lo mejor ella dice conozco a muchas mujeres de punk yo de reggaetón y también pasa que a veces para conferencias llaman y no encuentran mujeres una lista de expertas de ingenieras de sonido de todo tipo dentro de la industria musical pues ya la tiene la asociación MIM está en la web ¿ahí está en la web? sí está en la web la lista de profesionales sí la asociación MIM creó una web de profesionales porque yo estoy en la asociación y no me había enterado perdón porque es muy típico que cuando hacemos estas charlas estos paneles digan ya es que no hay mujeres en la iluminación bueno pues toma una lista de 30 mujeres que hacen iluminación en tu ciudad y luego también de bandas la asociación MIM tiene un directorio de bandas y muchísimas asociaciones y entidades diversas y nos ponemos a buscar listados de mujeres en heavy metal en rock en nacional etcétera es que hay muchísimos para que digan que no hay exacto sí sí y bueno cada vez más hay más libros de mujeres referentes pues eso en los 80 en los 90 etcétera hola buenas yo soy Mar y también participo a escala pequeñita a programar un ciclo de literatura feminista de literatura escrita por mujeres y me he encontrado con una contradicción a la hora de visibilizar que estaba a la vez invisibilizando a muchas mujeres yo me he dado cuenta que para que el ciclo tuviera éxito y la gente viniera y lo viese y las mujeres se interesasen por lo que teníamos que hablar que creo que más allá de las ponentes eran las temáticas que poníamos sobre la mesa me encontraba que a la vez pasado el primer año de ciclo el segundo año nos dimos cuenta que en la librería básicamente estaban entrando mujeres blancas jóvenes cis y después intentamos solventarla un poco pero nos hemos dado cuenta que al final nuestro espectro es el que hemos vivido y es el honor de nuestro entorno es de una ciudad que económicamente funciona y en un sector pues también pues eso sin muchísimas dificultades para acabar pues trabajando en la industria cultural ¿no? y bueno simplemente es eso como habéis vosotras desde vuestros espacios intentar como intentáis combatir esta contradicción que es visibilizar a la vez que somos conscientes que estamos invisibilizando también a muchos colectivos y respecto a la pregunta de antes justo bueno me gustaría comentar que unas compañeras de La Raposa una librería feminista también aquí en Poblesec que han iniciado un proyecto que es La Criatura que recibió el premio 8 de marzo del Ayuntamiento de Barcelona creo que es y es una especie de páginas amarillas feminista transfeminista y nada incluyen mujeres lesbianas trans pues eso pero son unas páginas amarillas de toda la vida electricistas mujeres lo que sea y me parece una idea maravillosa espero que llegue a más ciudades fuera de Barcelona y que llegue al resto del estado español y etcétera yo creo que tenemos muchas mujeres referentes que son negras trans yo que sé Grace Jones Angela Davis Laura Jane Grace y que cuando hablamos de feminismo estamos hablando también de clase social de racialización etcétera entonces que hablar de paridad también en los escenarios también es replantearse toda esta cuestión y por qué pues no hay gitanas tampoco los escenarios o no hay negras etcétera entonces creo que tiene que ser algo que atraviese todos los ejes que tenemos y gracias por sacarlo a relucir sí sí porque es totalmente necesario yo personalmente desde princesas de Arbeid es que es algo que nos preocupa mucho y lo hemos intentado siempre tener muy en cuenta hay ejes básicos desde que es la identidad en todas sus dimensiones también todo el tema de racialización de clase y de identidades sexuales diversas es algo que como festival feminista yo me siento bastante bien porque lo hemos trabajado a lo largo de los cinco años que llevamos ahora no porque lo hayas dicho tú pero sí quiero apuntar una cosa que es que parece que esto solo se nos pide a los festivales feministas y a las personas que trabajamos con feminismos lo cual me parece bien para nosotras porque nos obliga a hacer un trabajo pero creo que es un trabajo que se debería hacer en cultura en todas partes y me da cierta rabia cuando esa exigencia viene solo a nosotras a mí por ejemplo que yo tengo también de forma semanal un show que hacemos con mi compañera Isa Calderón se nos criticaba en algún momento que hiciéramos claro que vuestros chistes son vuestro amor es hetero y es bueno sí pero por qué tengo que responder yo primero por qué tengo que hacer yo chistes como no hetero los que los haga otra persona que que no sea hetero o sea como que hay también una super exigencia hacia que nosotras debemos cumplir todos los espectros de las disidencias yo como programadora los acepto pero también exijo que estas exigencias empecemos a hacérselas a todos los demás gracias gracias